Atención, preocupación por Benito, perrito de la gordita Fabiola está muy triste, al igual que Polilla que está destrozado. Polilla también ha revelado que el perrito de la gordita Fabiola ha estado decaído, pero explicó que ya tienen una solución. Benito, el querido perrito del humorista colombiana Fabiola Posada, más conocida como la gorda Fabiola, ha estado visiblemente afectado desde la partida de su dueña, desde el pasado 19 de septiembre. Según reveló su esposo Nelson Polanía, mejor conocido como Polillita, el perro ha estado decaído y triste, sintiendo profundamente la ausencia de quien fue su fiel compañera durante casi 5 años, así como nosotros también nos sentimos afectados. Y lo más mira el TV, de verdad, sentimos mucha tristeza por la partida de la gordita Fabiola. Benito, un perro que se ha ganado el cariño de los seguidores de la familia Posada Polanía, llegó a la vida de la gorda Fabiola como un regalo hace varios años. Desde entonces, se convirtió en un compañero inseparable, siempre a su lado brindándole alegría y compañía. Polilla, en un emotivo mensaje publicado a través de su red social, compartió cómo la relación entre la gorda Fabiola y Benito iba más allá de lo que muchos podían imaginar, describiendo el vínculo entre ambos como el de su madre y su hijo peludo. Tras el fallecimiento de Fabiola Posada, Polilla ha tomado el rol de cuidador de Benito, que tierno Polilla, quien ha sentido la pérdida de su mamá en la forma en que solo las mascotas pueden hacerlo. Polilla explicó en su publicación que el perro ha estado muy decaído, reflejando la tristeza que muchos sienten ante la partida del humorista, sin embargo, también indicó que a pesar del dolor, ya han encontrado una solución para brindarle consuelo a Benito. Polilla confesó que antes de la partida de su esposa y Benito no tenían una relación tan cercana, pero desde el fallecimiento de Fabiola, ambos han comenzado a desarrollar un vínculo más fuerte. En sus palabras, el humorista mencionó que aunque antes no sentía ese cariño y ese amor por el animalito, ahora el perro ha pasado de ocupar su lugar muy especial en su vida. Este proceso de acercamiento ha sido una especie de consuelo mutuo, tanto para Polilla como para Benito. El estado de ánimo de Benito ha generado preocupación entre los seguidores de la familia, quienes han estado atentos a las publicaciones de Polilla, para conocer más sobre el estado del cachorrito. Enhorabuena para Polilla y por el amor de los animales, la gordita Fabiola se siente orgulloso de ti desde el cielo. Suscríbete a este tu canal favorito en lo más viral que ve. No olvides activar la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis. Hasta un próximo episodio.